Estas son las noticias más importantes de la semana. Lincoln Aviator 2025 llega a México con una dosis extra de tecnología. Estéticamente destaca por su fase delantera rediseñada, un nuevo diseño de parrilla exclusiva y luces diurnas LED mejoradas. Para las versiones Premier y Reserve, las parrillas son cromadas y la estrella iluminada de Lincoln se convierte en el punto focal que da la bienvenida a cada conductor. Además cuenta con nuevos rines de aluminio con opciones de 20 pulgadas para la versión Premier y de 22 con detalles en negro para la Reserve. Al interior destacan los materiales de alta calidad como el cuero y las inserciones de madera auténtica. Además uno de los puntos medulares es la pantalla central táctil LCD de 13 puntos 2 pulgadas. Bajo el cofre cuenta con un motor V6 Twin Turbo de 3 litros capaz de generar 400 caballos de fuerza y un torque de 415 libras-pie. El poder llegará principalmente al eje trasero gracias a una caja automática de 10 cambios. La nueva Lincoln Aviator 2025 se encuentra disponible desde 1.739.900 pesos hasta 1.939.900 pesos. Great Wall Motors se encuentra celebrando su primer aniversario en nuestro país y para festejar solo durante este mes tendrá los siguientes beneficios. Tasa de 9.99%, 0% de comisión por apertura, bono de hasta 40 mil pesos, seguro gratis un año, seguro de autopartes, instalación de cargador, boletos para Paul McCartney, accesorios y certificados de viaje. Además confirmó la llegada a México de la nueva Tank 500, un SUV todoterreno lleno de lujo y tecnología. El Tank 500 se equipa un potente motor V6 de 3 litros biturbo, el cual genera 349 caballos de fuerza. Este motor no es un V6 así sin más, sino que Great Wall Motors le ha dotado de algunas tecnologías extra para lograr más performance y eficiencia, como el sistema 1000 Hybrid de 48 volts. Y por si fuera poco, todo esto se gestiona con diversos modos de manejo, incluyendo funciones automáticas, Sport, Eco, Nieve, Barro, Arena, roca y un modo inteligente off-road. La entrega de potencia del motor, la sensibilidad de la dirección y el funcionamiento del ESP se pueden ajustar en un menú llamado modo experto, que incluye gráficos de inclinación y monitoreo de otras funciones. A simple vista, el Audi RS6 Avant Performance parece una simple camioneta familiar, pero bajo su elegante exterior se esconde un motor de pura potencia y rendimiento. Se trata de un motor V8 biturbo de 4 litros con 630 caballos de fuerza y 627 libras-pie de torque, el cual va acoplado a una transmisión Tiptronic de 8 velocidades. Este Station Wagon es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.4 segundos. El RS6 Avant Performance cuenta con un chasis meticulosamente afinado para ofrecer una experiencia de manejo excepcional. Aparte, la suspensión adaptativa, la dirección precisa y los frenos de alto rendimiento trabajan en armonía para brindar una agilidad y estabilidad sorprendentes. Puertas adentro destaca la pantalla táctil central de alta resolución, el sistema de sonido premium y las funciones de conectividad avanzadas. El Audi R6 Avant Performance tiene un precio de $3.164.900 pesos para nuestro país. Nissan anunció la preventa del nuevo Kicks 2025, la cual se centra en una sola versión, misma que llevará el nombre de Nissan Kicks Advance Cebet, lo que corresponde a un modelo intermedio en su gama. En esta versión destacan los faros y calaveras LED, rines de 17 pulgadas en doble tono y rieles en el toldo. Esta variante no cuenta con techo panorámico o la opción de llevar la carrocería bitono. Los colores disponibles para este modelo son blanco perlado, gris, rojo burdeos, azul acero y café pecano. En el apartado de seguridad, esta variante cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendiente, monitoreo de presión de llantas y una suite de asistencias avanzadas. Esta variante de Nissan Kicks tendrá un costo de $550.900 pesos y se podrá preordenar a partir del 19 de octubre a través de Amazon, donde se comprará un kit por $5.000 pesos que equivale al apartado y que además contiene un código QR con los pasos a seguir para terminar la compra, un ECO DOT 3, un Termo y varios otros beneficios como 30% de descuento en accesorios, 6 meses extra de Nissan Connect Finder y un 20% de descuento en los primeros tres servicios de mantenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!